Música Además también me siento muy honrado de estar acá con ustedes porque uno de los políticos que yo más distingo y más aprecio es Juan B. Justo un hombre que renunció a la medicina siendo un gran médico y también la esposa de la médica la sabemos Alicia Moro de Justo pero se vivió muchos años porque había mucha diferencia de edad entre ellos ella era muy joven y él no y fueron dos políticos que honraron a la política argentina que no se enriquecieron de la política ni nada que por el estilo como tampoco hubo de otros partidos como en el caso del radicalismo Marcelo Trocuato Alvear que diglapidó su fortuna hay una anécdota de este presidente que le dice el secretario de Hacienda viene acá un marajá indio pero no tenemos plata para agasajarlo no se preocupe acá tiene la plata era un cheque personal de él acá no hacen eso ni es de casualidad ahora no se hace, no se estila eso bueno, y después en generalmente los presidentes que uno ubica con partidos democráticos nunca ha habido, por lo menos respecto de ellos escandalosas denuncias de corrupción estoy hablando de Alfonsín, de Arturo Ilia, de Poletirio Goyen presidente, ¿no? Marcelo Trocuato Alvear, por supuesto y hasta de la Rúa de la Rúa, de la Rúa desde el punto de vista de su de su fortuna personal nadie ha dicho que se enriqueció con su función política los errores de él fue de otra índole bueno vamos a yo estoy poniendo a hacer dos charlas acá con ustedes, creo, ¿no? si es que ustedes están de acuerdo después de la primera charla hagan un sondeo y si quieren persistir o si si no, no yo no me voy a ofender ahora vamos a hablar un poquito de qué es la república qué es la democracia qué es la constitución vamos a hablar un poco de esas cosas y después vamos a hablar de la violación de la constitución donde realmente a veces la ciudadanía no tiene conciencia hasta dónde hasta qué extremos llegó el régimen quinerista de desapego por la constitución no, a qué extremos hubo incluso un plan sistemático de acción un plan sistemático perfectamente cumplido e implementado perfectamente eso lo vamos a ver pero la próxima un plan sistemático es un plan sistemático de desapego de desapego de desapego